Poco conocido aquí en la tierra Pegadito a la frontera Me presento soy Omar, soy el bolillo Desde el patio de mi casa miro al gringo Y le retaco las narices de eso que tanto les gusta Jalo con el que engala conmigo Me conocen su buen tipo El Paquín es mi carnal y anda conmigo A mi lado siempre verán a un amigo Pichaguín sabe muy bien que siempre contará conmigo Ya Cuauhtémoc fue testigo Le busqué desde plebillo De mi padre le aprendió a los avincitos Piezas clave pa' mover lo que traficó Por allá la justo sierra lo miran bajar seguido Si es por tierra con las baicas sin problemas Por el cielo no hay reten que no se tenga Siempre hay clientes de aquel lado que la esperan No hay pendiente que cargo buena bandera Las botellas en los casinos Suena la música en vivo Si festejo va pa' largo mis amigos Que no falto un cuñado me doyó el tiro Destapando las botellas amanece muy seguido Para dar el rol un rato Una dama y un buen carro Me relajo por las calles de Califas Verdes hay para gastar donde uno pisa Estas son las recompensas que me gano día con día Mexicali aquí nací y aquí es mi tierra Saludos al papi al mil con esta empresa Esa gente de lavado y zapatera Son mi gente y lo serán hasta que muera La vida es mi tierra La vida es mi tierra Gracias.